Esto es Actualidad Agropecuaria, el primer programa de televisión de la provincia del Chaco dedicado a la actividad agrícola, ganadera y forestal, reflejado en el trabajo cotidiano del hombre de campo. Una propuesta que se identifica con la realidad de la zona en un enfoque práctico con intenciones concretas. Aquí comienza Actualidad Agropecuaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos amigos televidentes. A partir de este momento el equipo de Salica Producciones, desde aquí, desde Villa Ángela, en el interior de la provincia del Chaco, les dice bienvenidos para compartir una edición más de Actualidad Agropecuaria. Transitando los primeros días del mes de agosto del 2023, Actualidad Agropecuaria visitó las instalaciones de la cooperativa Carval de la ciudad de Villa Ángela, en la provincia del Chaco. En la ocasión, dialogamos con el señor Víctor Levay, quien nos comenta cómo transcurre la campaña algodonera 22-23 para la cooperativa. La verdad que tuvimos una campaña espectacular. Yo siempre digo, cuando viene bien hay que decir, y cuando viene mal también, pero este año tuvimos una campaña algodonera espectacular. Con la terrible seca que tuvimos, no sé de dónde apareció tanto algodón, pero la mayoría del algodón viene de Villa Ángela hacia el sur, donde hubo unos rindes muy buenos. Ellos también venían de años muy malos y bueno, este año tuvieron la suerte de cosechar muy bien. Así que, una campaña muy buena. Básicamente, ¿qué calidad de algodón se cosechó o se está entregando a los productores aquí? Y bueno, la calidad viene regular. Por el tema de la seca, eso incluyó mucho en el rinde de la fibra, ¿viste? Pero medianamente, bien, bien. Yo creo que ya están en un 90%, 80, 90%. Está quedando para la zona sur, como te decía, porque en la zona de Santiago este año no hubo mucho algodón. Y eso es lo que salvó la campaña algodonera este año. La zona de los bajos, como decimos nosotros, eso fue lo que salvó la campaña. ¿Qué cantidad de algodón recibió la cooperativa? Ahora, en estos momentos, no tengo bien la cantidad, pero estamos en 10.000 toneladas arriba. Ese fue el último registro que tuve la semana pasada. ¿Qué se sabe de los precios de la tonelada de algodón o de la fibra? Bueno, los precios veníamos, hace dos años veníamos muy bien con los precios. Arrancamos bien también con los precios, pero ahora, bueno, se descompaginó un poco hace dos meses, hace un mes y medio o dos, por el tema que el mercado interno se llenó de algodón y se trancó todas las compras, ventas, todo, y ahí eso hizo a que baje el precio del algodón. Y fue bastante lo que bajó el precio, ese es el tema. Cuéntenos, los productores de acá, ¿cómo están subsistiendo? ¿Reciben ayuda del gobierno? Mira, acá, yo lo que te comento a la zona nuestra, está lo que tema grano, no se cosechó nada, no se cosechó directamente nada, yo sembré 100 hectáreas de soja, la seca fundió todo, y bueno, el gobierno ahora hizo una ayuda a los productores de 350.000 pesos por productor. Fíjate vos que... ¿Cada cuántas hectáreas? Hasta 100 hectáreas, 350.000 pesos. Ayudó con dos toneladas de soja al productor. Nosotros sembramos 100 hectáreas y gastaste 6 millones de pesos y el gobierno te ayudó con 350.000 pesos. Por las 100 hectáreas, no por hectáreas, por 100 hectáreas te dio 350.000 pesos. Y ahí vos te das cuenta que el gobierno participa con vos, es socio con vos, pero en las buenas no más. Te sigue sacando el 35% de retenciones y en las malas no aparece. Y bueno, así estamos. Este año va a ser complicado esta zona arrancar por el tema que no cosechó... El que sembró grano directamente no cosechó nada, no cosechó sorgo, no cosechó maí nada. El algodón, mal que mal, la zona sur ayudó, porque gente que venía mal hace dos años, bueno, este año pudo cosechar algo. Pero acá la zona nuestra con el tema de grano, estamos en el horno. El algodón es el caballito de batalla, el fuerte de la producción del chaco, el que es sustentable. Y acá no queda otra que seguir haciendo algodón. Y bueno, esperar que no haya mucho picudo como fue este año. Que dentro de todo no hubo tantas plagas. Y seguir apostando al algodón. Sí, acá no queda otra, el algodón mal o bien siempre, como quien decían, los viejos no te dejan a pata. Y el tema de grano está muy complicado. Acá de 10 años, con la siembra de grano, agarrás 2 y 8 perdés. Y no va a quedar otra que seguir haciendo algodón. ¿Cómo se encuentra la cooperativa trabajando en su parte de instalación, en el esmote? Cuéntanos un poco la situación económica de la cooperativa. No, la cooperativa, la cooperativa muy bien, muy bien este año, muy bien. Tuvimos muy buena cantidad de algodón de desmote y se sigue desmontando. Calculamos que un 15, 20 días más tenemos desmote. Y bueno, estamos en la tratativa del traslado de Carval, que también nos estamos juntando con gente del gobierno y todo, pero no hay mucha respuesta, no hay mucha ayuda. Estamos viendo ahí a ver qué pasa. Pero la cooperativa en sí, muy bien. ¡Vamos a visitar! ¡Vamos a visitar! ¡Vamos a visitar! En la zona rural de Puerto Tirol, en la provincia del Chaco, Actualidad Agropecuaria participó de la entrega y puesta en funcionamiento de un nuevo equipo agrícola de la firma Dolby. Mi nombre es Arturo Panelli, estamos en el departamento Libertad, zona de Puerto Tirol, en Chaco. ¿Básicamente a qué se dedica usted aquí este campo? Este es un campo exclusivamente ganadero, un campo de cría y recría. Y ahora hemos comprado esta máquina a Dolby con el objetivo de hacer limpieza del campo. Los pajonales, las especies arbustivas no deseables, que antes se eliminaban con quemazones, con todo el daño ecológico que eso implica. Y ahora creo que con la máquina esta que la estuvimos probando y la verdad que los resultados son espectaculares, creo que vamos a dejar de quemar. ¿Básicamente en qué lugares del campo va a trabajar esta máquina? Y esta está destinada a trabajar sobre pajonales de alta densidad, como lo que tenemos en este momento, y renovales de leños. ¿Y cómo lo vea el trabajo en este pajonal? El trabajo es excelente, es una máquina robusta, con gran capacidad de laboreo hora, bajo costo. La verdad que estamos muy conformes. Básicamente, ¿cuántas hectáreas tiene usted aquí para trabajar al año básicamente con esta máquina? Y el campo en total son 9.000 hectáreas, así que tiene para hacer cosas. ¿Y por qué ha decidido usted no quemar más y hacer este tipo de trabajo de limpieza? Y porque las quemazones no ayudan a la ecología y no ayudan al negocio del ganadero. Imagínese que esta máquina corta deja un montón de materia orgánica en el suelo, que va alimentando de nutrientes el suelo. Y la verdad que es un negocio por el lado que se lo mire. ¿Y esa pastura que deja, ese corte, se puede aprovechar también? Sí, no específicamente esta, porque es un pasto de baja calidad, ¿no? Pero en otros lotes tenemos buen pasto que sí, se puede usar. ¿Qué raza está trabajando y qué destete tiene el año? Cuéntenos un poco esta zona, ¿cómo es? Sí, nosotros tenemos un rodeo específicamente de brangus desde hace 50 años. Tenemos una cabaña también de brangus y hacemos cría y recría. Tenemos un índice de preñez que oscila entre el 75 y el 85%, con una marcación que está rondando el 72, 73%. O sea, esta máquina va a ser fundamental entonces para su campo. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Creemos que le vamos a dar un gran uso y nos va a ayudar mucho. Presentando una trituradora marca Dolby, de un metro noventa de ancho de trabajo. Esta trituradora está compuesta por un tambor que tiene cuatro hileras de cuchillas a martillo. Es una trituradora a martillo. Que en este momento, bueno, estamos trabajando sobre pajales y sobre arbustiva. Lo bueno que tiene todo esto es que dejamos de quemar y dejamos de maltratar un poco el suelo con la quema. Y aportamos nutrientes. Todo lo que se descompone de lo que tritura queda en el suelo. Así que es una ventaja para esta zona y para los ganaderos que quieren un poco darle tecnología al campo. Esto aporta mucho. Cuéntenos en este caso, ¿cuál es la característica que tiene que tener el tractor para poder usar esta máquina? Bueno, las características tienen que tener un tres punto bueno porque es una máquina pesada. Y después, lo que es toma de fuerza o 540 o 1000, si trabaja con 1000 hay que invertir las poleas. Y si trabaja con 540, bueno, queda armado como está. Una característica muy destacada es lo que yo nombraba hoy de lo que es la cuchilla a martillo. Eso permite estos cortes. No es a hélice. Entonces, todo lo que pasa lo tritura. Hoy estuvimos antes trabajando sobre arbustiva, donde el productor quedó muy contento con el desempeño de la máquina sobre lo que se trabajó, árboles de 1 metro 80, renovales y 5 o 6 centímetros de diámetro. La máquina pasa sin tranquilidad. Cuéntenos qué capacidad de trabajo tiene aproximadamente esta máquina. ¿Qué consumo por día puede tener? ¿Alguna característica más que se puede decir para esto? Bueno, un poco es incierto la cantidad de hectáreas que uno puede hacer por día porque si uno trabaja en los pajonales, no siempre es homogéneo el terreno donde trabaja. Y lo mismo pasa dentro del monte. Pero es un trabajo mucho más rápido que estar con la gente y mucho más efectivo. ¿Qué mantenimiento tiene esta máquina? El mantenimiento consiste en tener precaución sobre las correas que tiene. Tiene cuatro correas que se debe controlar al inicio. Después, todos sabemos, después de las primeras ocho horas de trabajo, que las correas y las poleas se asientan. Y después, progresivo, dependiendo cuánto es el trabajo que hacen. Y engrase, tiene dos bolilleros nada más en cada punta, una engrase y nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! Días pasados, Actualidad Agropecuaria se trasladó a la localidad de Las Breñas, en la provincia del Chaco. Allí, dialogamos con el presidente de la sociedad rural de esa localidad, señor Gerardo Pibernus. La sociedad rural abarca tres departamentos, el departamento Belgrano, el departamento Nuevo de Julio y el departamento Chacabuco. En total, estamos manejando alrededor de 80.000 cabezas en general. Esto es lo que arrojó el último resultado de la vacunación, que tenemos nosotros registrado acá en la región. La sociedad rural viene trabajando bastante bien, los socios siempre aportando lo suyo. La comisión directiva es una comisión muy activa, todos somos protagonistas de la misma. Hoy me toca a mí ocasionalmente estar como presidente, pero cualquiera lo podría hacer porque es una comisión donde realmente en cada reunión que hacemos no solamente participan los titulares, sino también los suplentes y siempre se suman algunos más como para aportar lo que sea necesario para la institución. Realmente me siento muy orgulloso de estar trabajando en esta institución porque es muy participativa y realmente se plantean a veces discusiones de niveles importantes, por supuesto siempre constructivos y dándole la participación a todos como para que esto sea más llevadero y tengamos los resultados que estamos teniendo con este predio que hace aproximadamente 12, 14 años atrás empezamos de poquito a levantarlo y hoy nos sentimos orgullosos todos, cada uno de la sociedad rural, los nuevos y los que también estuvieron anteriormente, de ver cómo tenemos hoy o cómo está el predio en las condiciones que las tenemos. ¿Con cuántos socios cuenta la sociedad rural? Bueno, la sociedad rural en realidad no cuenta con muchos socios porque tuvimos un inconveniente en un momento que se nos iba a cuando nosotros volvimos a recuperar, se volvió a recuperar, a reactivar la rural en sí, la lista de socios se había extraviado, así que tuvimos que iniciar con lo que había y entraron alrededor de 32, 35 socios, no más de eso, pero como le digo, todo se siente en parte de la rural y quien no sea socio y participa, nosotros tomamos como un socio más, digamos. Quisiera que nos cuente cómo ha avanzado en estos años que está trabajando la sociedad rural en la parte genética, la calidad de la hacienda de esta zona. Bueno, nosotros realmente en cuanto a la calidad de la hacienda tuvimos un avance muy fuerte, muy fuerte porque no nos olvidemos que acá en el INTA Las Breñas, en la cual nosotros tenemos un protagonismo también desde el inicio de la sociedad rural, muy asociado al INTA Las Breñas. El INTA Las Breñas cuando estaba en su momento el ingeniero Jaquet, que trabajaba mucho en la parte de producción animal, se incentivó mucho el mejoramiento genético, eso se trabajó fuertemente y realmente hoy tenemos una calidad de hacienda muy buena, en cada remate sobresale, tenemos las dos razas fuertes, son tanto la Brango como la Brafford y son terneros definidamente, fenotípicamente de muy buena calidad. ¿Cuáles son los próximos objetivos que tiene la sociedad rural acá con los próximos eventos? Bueno, los eventos que tenemos como remate, estábamos un poco parados por el tema, no solamente del pasto en sí, sino también por los precios, los precios venían un tanto retraídos, así que ahora tenemos un programado remate para el 30 de agosto, en la cual ya hay una cierta cantidad de cabezas bastante importante, así que estaríamos haciendo ese remate el día 30 y el 7 de octubre nosotros tenemos el remate, no es el remate, sino tenemos una venta de reproductores, que es algo relacionado con la expo que veníamos realizando, entonces ese día 7 se va a llevar acá un remate donde van a ser protagonistas tanto el programa genético del mirador como otras cabañas más asociadas a la misma. Quisiéramos que nos cuente, es grande esta zona, es grande la sequía también en la provincia del Chaco, ¿cómo la están pasando los productores con respecto al agua y a los pastos? Y bueno, la sequía como todos nos afectó no solamente este año, sino que venimos ya de 3 años consecutivos, eso nos viene afectando mal, el sector ganadero la está pasando más, sobre todo en la zona oeste, la está pasando muy mal, se están prácticamente vendiendo rodeos completos, no solamente ya por la falta de pasto, sino también por la falta de agua, es decir, estamos teniendo un problema gravísimo en cuanto a la sequía y bueno, estamos esperando que aparezca la lluvia y poder de vuelta reactivar todo lo que es el sector ganadero. ¿Qué promedio está el precio del ternero actualmente en la zona aquí, del ternero, novillo, vaca, por ejemplo? Bueno, hoy los precios realmente tuvieron un repunto importante esta última semana, esos precios por ahí no son reflejados totalmente al productor, pero yo creo que a partir del remate que tengamos el día 30, ya va a marcar un hito de esos precios que estamos teniendo en los distintos remates, pero sin lugar a duda que cambió un poco el ánimo del productor para poder por lo menos paliar esta situación, sobre todo en una vaca diferenciada, digamos, porque esa vaca que nosotros o que el productor no la puede sostener por su estado, hoy con un precio relativamente bueno, digamos, por lo menos puede hacerse de una moneda para poder cuidar su ternera o su reposición. No sé si se acuerda de memoria, pero ¿cuánto cuesta hacer un kilómetro de alambrado? Buena pregunta, hoy aquí en la provincia del Chaco. Sí, buena pregunta. Voy a ser honesto, la verdad que hoy no tengo los números de cuánto costaría hacer un kilómetro de alambrado porque no encuentro un productor que se anime hoy a hacer un kilómetro de alambrado porque es excesivamente caro. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde, los estaremos esperando dentro de siete días por este canal y en este mismo horario para compartir una edición similar. Será Dios mediante hasta entonces. Esto fue Actualidad Agropecuaria, el primer programa del campo para el hombre de campo. Los esperamos la próxima semana en otro encuentro similar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!